Este es el informe diario directamente desde la redacción de JOSNEWS. Los ministros de Planificación y de Trabajo, Julio De Vido y Carlos Tomada, y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, están reunidos en el día de hoy para derivar el cronograma de los próximos encuentros con los gremios. Las conversaciones se iniciaron la semana pasada con los accionistas y tienen como objetivo lograr la concertación social en la empresa. El objetivo de avanzar en un acuerdo marco de concertaciones social con Aerolíneas Argentinas. Las autoridades ya comenzaron a dialogar con los accionistas de la empresa y se espera que esta semana se retomen las negociaciones con los gremios. Un centenar de bomberos apoyados por un avión hidrante y helicópteros de la provincia de Buenos Aires y la Armada Argentina intentan apagar las llamas del grave incendio ocurrido en Sierra de la Ventana que se inició en el día de ayer, afectando a más de 700 hectáreas. El siniestro comenzó en dos zonas del Abra de la Ventana en proximidades al Parque Provincial Ernesto Tórquiz a la vela de la Ruta Provincial Número 76 ubicada a 120 kilómetros al noroeste de Bahía Blanca. Afectó a pinos y a otras especies arbóreas. El secretario de Cultura de la provincia de Mendoza, Ricardo Escollo, firmó el acta por la que se establecen los honorarios a los artistas que participarán de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2008. Las sumas registradas serán para los bailarines y los actores de 2.200 pesos, para solistas de 2.400, mientras que los traspuntes recibirán 1.600 pesos y los figurantes 1.400. El acuerdo alcanzado representa un reconocimiento a los derechos que los artistas tienen plasmados en la legislación vigente como trabajadores culturales. La subsecretaria de Turismo de Neuquén, Alicia Lonac, y el intendente de Junín de los Andes, Enrique Campos, presentaron hoy la Fiesta del Cuestero, que se desarrollará del 13 al 17 de febrero en las instalaciones de la Sociedad Rural del Neuquén. En la tradicional fiesta, los turistas y vecinos de las localidades aledañas podrán disfrutar de los diferentes desfiles criollos y cívico-militar, destrezas y espectáculos con la participación de reconocidos artistas. El gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Turismo que encabeza Álvaro del Pino, mantuvo el viernes a la tarde una importante reunión de trabajo con representantes de empresas prestadoras de servicios vinculadas al sector turístico, entre los que se destacan hoteleros, gastronómicos, representantes de agencias de viajes, encabezados por Armando Sabatieri. En la oportunidad, el funcionario señaló que la intención es acordar, junto a los privados, el diseño y la ejecución de políticas claras para fortalecer el desarrollo turístico de la provincia. ¡Gracias!